Estos son cinco datos que ignoran los que acusan a los católicos de adorar a la Virgen María. Antes de acusar a los católicos de adorar a María, les pido que se tomen un tiempo para evaluar estos hechos. Algunos tienen una manera de tapar los agujeros en la teoría de que ponemos demasiado énfasis en María. Así que, si aún después quieres acusarnos de adorar a María, te sugiero que ignores estos hechos. Dios envió al Salvador a través de María. Señalo esto de primero porque es muy difícil minimizar la importancia de María. Al mismo tiempo que se reconoce que el Mesías, el que por tanto tiempo esperamos, vino a la tierra para nacer a través de una mujer, y esa mujer fue María. De todas las formas en las que Jesús pudo haber llegado a la tierra, ¿por qué eligió a María? Entonces, si María fue muy importante para Dios, ¿no debería ella significar algo para nosotros? Jesús realizó su primer milagro a petición de María. Tres días más tarde se celebraban una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Si María no es importante en este capítulo, ¿por qué está en la lista antes que los apóstoles y antes que Jesús? San Juan Evangelista no es conocido por insertar detalles extraños. María estaba primero porque Juan quería destacar su presencia en la boda. Pero, ¿qué hay del reproche? Es ese argumento que dice que Jesús le estaba diciendo a María que no se entrometiera cuando le dijo, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Cuando su madre intercedió en nombre de la pareja, nuestro Señor decidió que su tiempo había llegado. ¿No crees que Jesús esté tratando de decirnos algo? ¿No crees que sea probable que Jesús esperara hasta el momento de la petición de María con el fin de mostrarnos su poder de intercesión? Jesús le entregó a María a Juan en la cruz. En el momento en que Jesús sufrió y murió en la cruz, Jesús hizo una declaración muy profunda. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. ¿Por qué mientras luchaba para hablar en la cruz, Jesús habría dicho esas palabras si no significaba nada? La iglesia siempre ha creído que Juan representa cada miembro de la iglesia. Y que desde ese momento en adelante, María se convirtió en una madre espiritual. Las escrituras nos dicen que ese día, Juan aceptó el regalo de Jesús y la llevó a su casa. ¿No deberíamos hacer lo mismo? Las primeras gracias de Jesús fueron dadas a través de María. Después de aceptar el ofrecimiento del ángel para ser la madre de Dios salvador, María viajó con prontitud a visitar a su pariente Isabel. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. De acuerdo con este pasaje de la Biblia, incluso antes del nacimiento de Jesús, se utilizó la voz de María para entregar las gracias a Isabel. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Es muy difícil negar la importancia de la presencia y la voz de María en la dispensación de estas gracias a Isabel. ¿Las gracias se originaron de María? No, obviamente vinieron de Jesús. Sin embargo, Él eligió tener a María y usar su voz para entregarlas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos demos cuenta de que ella es importante. Jesucristo es el mediador único entre Dios y el hombre. Los católicos creemos absolutamente que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Hay una gran diferencia entre mediador e intercesor. El Catecismo de la Iglesia Católica así lo establece claramente. La intercesión es una oración de petición que nos lleva a orar como lo hizo Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en nombre de todos los hombres, especialmente los pecadores. Aunque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no evita que otros, incluyendo a María, puedan estar involucrados en una mediación subordinada o intercesión. El Catecismo se refiere a este tipo de intercesión como una participación en la intercesión de Cristo. Y se pone en práctica cada vez que oramos los unos por otros. Pedir a María que interceda por nosotros de ninguna manera quita el papel de Jesús como mediador de Dios y los hombres.